Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Mis manos producen... Buenos días a todos, nuevamente Fabio Enseña en la finca San Marino de la heredia Panamá. Hoy lo que estamos haciendo es, vamos a ensayar con la siembra de alfalfa. Entonces lo que estoy haciendo es encalar, aunque lo que estoy echando de cal no es lo que necesita el suelo, porque serían cantidades muy fuertes, tenemos un pH de 5.2 y necesitamos más o menos un pH de 6.8. Esto lo subirá por allá a 5.3, 5.4, que no es mucho. Pero aunque nos dicen que no es el suelo apto para la alfalfa, vamos a intentarlo y pronto le contaremos cómo nos va con esta alfalfa. Entonces el encalamiento, y luego les voy a mostrar el abono que vamos a utilizar, aunque no va a ser el único, pero vamos a utilizar una conejaza. Les estaba contando que estoy utilizando una conejaza, pero se me olvidó decirles que la finca San Marino se encuentra en la vereda Panamá, del municipio de Pacho, Cundinamarca, en el centro de Colombia. Muy bien, estamos a 2.200 metros, un clima frío, y el pH es 5.2. Y estamos utilizando un abono no tan bueno, es un abono de conejo, que técnicamente se llama conejaza. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces en este momento nos encontramos entregando la semilla de alfalfa, igual es una semillita muy fina, y la idea es que quede por todo lado. Igual, entre más semillas más matas, pero la semilla es bastante costosa, vale una libra de semilla, 26.000 pesos, lo que quiere decir que un kilo vale 52.000 pesos. Entonces, antes de que mi camarógrafo termine, les voy a mostrarles la semilla, para que ustedes se den cuenta cómo es una semilla pequeña, igual a la del trébol, es una leguminosa. Se utiliza en países como Uruguay, Argentina, Paraguay, y acá con sembradoras mecánicas, acá únicamente manual, hicimos este surcado, no es tan fácil de hacer a mano, siempre es calzoncito, la distancia debería ser de 20 centímetros, sin embargo ustedes se pueden dar cuenta que está a 40, 50 centímetros de un surco al otro. Sin embargo, pues vamos a ver cómo nos va. Entonces, Fabio enseña, en unos meses estoy mostrándoles nuevamente la alfalfa, ya va grande, ojalá Dios quiera, sin embargo acá voy a sembrar otras maticas de maíz, de papa, de fríjol, para aprovechar el espacio. Entonces, Fabio enseña, Pacho Cundinamarca, vereda Panamá, finca San Marino.